buenos días bienvenidos a college 360 bienvenidos a una nueva edición de deep cats con nuestro coach particular con álex lavar buenas tardes alex cómo estás hola muy buenas bien estamos bien un poquito congestionados perdonadme por la por la voz pero pero bien como no quieres preocupar a la audiencia pero claro hemos estado hablando antes y alex me ha dicho casi no llego al programa es casi no llego estado ahí con problemas de salud pero bueno la suerte que tenemos de que te has recuperado a ti alex vamos a introducir el programa de hoy porque lo dejamos caer el otro día prácticamente se podría llamar la semana ncaa incluso a nivel eeuu de indiana state porque claro este sábado se le dio mucha repercusión a esa victoria frente a drake en la misuri valley de repente mucho quiero decir no fans de la ncaa fans de la nba están descubriendo a roby ávila pues supongo que por las pintas hay gente ahí llamándole el mini jockey bueno ya sabes cómo se exageran estas cosas pero bueno digamos que está siendo una semana de mucha visibilidad para indiana state y casualidades de la vida nosotros no lo habíamos preparado así pero ya lo habíamos elegido hace tiempo hoy queríamos hablar de indiana state así que hoy vamos a hablar de indiana state con álex nos va a traer sus conceptos ofensivos de ese ataque tan divertido que tienen pero álex antes de nada antes de que se me olvide te quería hacer una pregunta de acuerdo y nos han dejado un comentario juan antonio un clásico un seguidor del programa nos dejó un comentario en uno de nuestros vídeos y nos habló voy a ir directo al grano al parecer en el canal de sergio vegas juana morales ex jugador de baloncesto y dirigente del juventud al parecer hablo te lo digo te lo comento explícitamente tal y como lo menciona juan antonio hablo de la pro de la pobreza táctica con la que venían los jugadores ncaa europa y los problemas que esto les acarreaba tú como entrenador y por lo que has visto evidentemente es más baloncesto que deseas por supuesto como de cierto crees que es esta afirmación o no sé si hay un algún contexto que sería necesario poner para entender mejor lo que ha comentado juana morales no creo que vaya desencaminado hablo también desde mi experiencia ellos los años que estuve en un banquillo del epi trajimos algún rookie el periodo de adaptación siempre siempre cuesta igual pobreza táctica es un concepto demasiado grave por decirlo de alguna manera pero lo cierto es que el baloncesto que jugamos en europa y más particularmente en españa que seguía un pelín más por conceptos ideas y demás pues sí que distan mucho del que juega la gran mayoría del baloncesto universitario por eso a mí hay equipos en los que me gusta gustan muchos más que otros que pues el baloncesto que se juega está más enfocado a otro tipo de liga que tampoco está mal o sea yo entiendo que si tú quieres vender tu programa como como un sitio o una universidad en la que puedan venir prospects nba pues no te vas a poner a jugar un baloncesto que sea muy diferente al nba pero la realidad es que sí que puede ser verdad que muchos de los rookies que llegan a europa o españa pues vayan bien de talento pero sí que les falte un pelín de conocimiento del juego por decirlo de alguna manera yo lo primero que pensé sinceramente es parte de lo que dices tú tal vez un poquito grave el pobreza táctica no yo pensé también que bueno claro si estamos hablando de jugadores que recién salen de la universidad primero lo que has dicho tú es lo de siempre si se generaliza no puede puede llevarnos equívoco pero también estamos hablando de gente de 21 22 23 años claro es que está el baloncesto en esta edad en realidad tal vez el periodo de formación en cierta manera extiende más que el periodo de europa en europa si eres bueno a los 19 20 años está si eres bueno tampoco digo que haya muchas oportunidades pero supongo que ya ya estás a un nivel bastante alto casi profesional en el nca el nivel de formación se te va hasta los 22 23 años me refiero que a lo mejor llegas aquí con lo que has dicho tú necesitas un periodo de adaptación en cierta manera sí y bueno y que las formas de formar a los jugadores va a la redundancia pues son muy diferentes muy muy diferentes de hecho hace poco entrevistaban a fran wagner en el podcast este que tiene jiji redic que me gusta bien escuchar hace en cuanto y jiji redic flipaba cuando le decía que hasta los 15 16 años no jugaba pick and roll porque es la realidad porque la forma que hay de trabajar aquí en europa y bueno en el alba el berlin que es muy muy español por decirlo de alguna manera es la idea que se trabaja aquí en el baloncesto de formación español que es el que yo conozco que es pues intentar que los jugadores conozcan el juego y luego ya pues se les enseña a nivel táctico los recursos que te puedes encontrar en categorías profesionales pero la clave es saber moverse saber ocupar espacios entender que en función de lo que hace el balón pues tú tienes que ir a un sitio o a otro y bueno en eeuu la formación que tienen es diferente va enfocada a otro tipo de cosas que evidentemente no está mal porque son los grandes dominadores de este deporte a nivel global pero pero sí que es cierto que es un baloncesto diferente y que claro pues cuando llegan llegan a europa necesitan de ese periodo de adaptación para conocer un poco pues la la idea de juego que tenemos aquí voy a hacer la última pregunta respecto a respecto a este tema y hablamos ya de indiana state que tenemos ganas de nivel nca por ejemplo podríamos decir que un jugador que sale no lo sé te estoy hablando al azar pero pues un jugador que sale de yukon puede estar más preparado para jugar en europa alguien que sale de duke sí 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 pero no sé es una cuestión de de también de lo que te gusta a mí como a mí como baloncesto yo prefiero ver a yukon que a ver a kentucky wadiu porque bueno pues el baloncesto que más me gusta a mí es el otro y y kentucky y duke pues están enfocados a ganar evidentemente pero también tienen una imagen y una marca de acercar jugadores a la nba eso es así es de hecho hace estas semanas que se está hablando mucho del all-star y demás una de las publicaciones que más me ha salido a mí o que más me sale a mí son los jugadores o sea las universidades representadas en ese en ese en ese all-star y bueno pues que aquí es una de las creo que es la que más tiene en este en este año en el all-star entonces pues bueno es una marca habla de la capacidad de esa universidad para reclutar jugadores top a nivel nacional que luego pues después de su año su tiempo en kentucky son capaces de tener unas buenas carreras en nba pues bueno son formas dentro de la nca también hay diferentes tipos de universidades y de programas y de baloncesto esa es la gracia de esta competición que entienda la gente que sé que ha sido por el otro lado en realidad la pregunta estaba orientada a digamos a resaltar también el juego de yukon como contraprestación a lo que hacen programas que ya se lo has explicado tú programas que se centran tal vez más en ganar pero jugando de una manera que a lo mejor acerca más a los jugadores a la nba o les permite exponerse mejor en cierta manera exacto sí eso es y vamos ya hemos hablado de yukon aquí en este en este deep cuts y no vamos no saldrá de mi boca algo contrario decir que el baloncesto que hace yukon no es bueno ni que vamos nunca diré eso por lo menos esta temporada sí sí yo ayer me estaba viendo el partido frente a battler que jugaron el martes por la noche y lo pero estaba pensando hubo un momento que se fueron de 10 aunque luego el partido estuvo en medio igualado pero hubo un estuve a punto de publicar en twitter y decir yukon es probablemente el único equipo por la falta de tiempo que hay que si veo que se va de 10 o de 20 probablemente siga habiendo un partido o sea me sigue divirtiendo incluso cuando ya no existe la competitividad por el resultado me sigue pareciendo interesante ver el partido pero sí por cierto creo que te lo dije ya yukon que tiene toda la pinta que nacho y yo les vamos a ver en directo en brooklyn que si es sí número uno a brooklyn que van pues pinta que sí bueno hasta aquí la introducción de sobre sobre la pregunta no el comentario que nos dejó juan antonio y el tema táctico de los jugadores en este año europa vamos a hablar de indian state vamos a compartir pantalla como de costumbre aquí tenemos estos son los tres conceptos que nos hablas te dejo introducirnos si quieres y le doy al play en un momento me es es sencillo son un gira todo en torno a su filosofía ofensiva aunque quiero comentar también una pincelada a nivel defensivo pero vamos a ver cómo muchas situaciones de bloqueos directos centrales en las que el continuador juega abierto principalmente con ávila transiciones que llegan jugando con con salidas para entrar en en series de de princeton que ya las vimos la última vez también algunas con colorado state y mucho 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 cinco abiertos vale es un equipo que no tiene jugadores interiores por decirlo de alguna manera que marque indiferencia entonces pues tienen claro que ellos juegan a tirar de tres situaciones rápidas posesiones cortas e intentar puedes anotar lo antes posible especialmente desde desde la línea de tres así que bueno es un equipo entretenido de ver como te comentaba a ti of the record quizás no es el que en baloncesto que más me guste a mí pero entiendo que que para el aficionado puede ser muy muy atractivo el ver partidos a muchas posesiones y muchos puntos y juego rápido antes no sé porque a lo mejor la gente que nos está viendo y lo hemos comentado del récord también esta es la semana en la que mucha gente ha descubierto de repente a rob y ávila como si fuese como si fuesen probablemente descubridores de un nuevo talento rob y ávila que ya hablaremos ya hemos hablado de él mucho pero qué te parece el perfil rob y ávila va ligado a lo que tú has dicho también es un equipo que por dentro por mucho que el juegue de 5 en realidad es un jugador que hace daño fuera de la zona básicamente sí bueno como todos no tienen un referente interior son espacios de jugar 5 abiertos él particularmente pues se aprovecha de que siempre le emparejan con los cincos contrarios son los interiores más lentos por decirlo de algún modo del equipo contrario entonces pues él tiene esa capacidad para abrir el campo cuando su defensor normalmente está hundido lo veremos en las imágenes y entonces él es capaz de lanzar desde la línea de tres ningún tipo de problemas o de distribuir y generar desde desde unas posiciones abiertas especialmente central en el frontal frente de la canasta entonces pues bueno digamos que es un jugador atípico por su físico especialmente más en el baloncesto de hoy pero pero que es capaz de explotar muy bien sus virtudes entonces pues es una es entretenido de ver como he dicho antes igual que todo el equipo bueno pues venga le vamos a dar al play aquí y ya vamos viendo imágenes y nos vas explicando álex tengo ganas bueno comenzamos con pues como ponía con muchas situaciones de bloqueos directos centrales en las que el bloqueador siempre siempre va a ir abierto fijaos que el primer jugador que está en después en la después de la continuación siempre juega pues o cortes o se aleja del balón para evitar que su defensor pueda ayudar en ese tiro de tres del grande que se desbloquea que bueno es una situación que muy está trabajada evidentemente ellos son capaces de leerlas y al final para liberar ese espacio pues es importante que esos jugadores sepan ocupar el espacio marcharse en el caso de que haga falta como se puede ver aquí evitas ese tipo de ayudas que le dan le dan a ávila o al bloqueador en este en cualquiera de los casos que que castiga que su defensor pues esté ahí hundido cuando defiende la situación de pick and roll como hemos dicho antes es un equipo que lanza mucho de tres entonces los defensores del balón normalmente no recortan ya no pasan por debajo del bloqueo están obligados a perseguir y de esta manera pues siempre siempre castigan a ese grande que se queda que se queda hundido ya veis que una y otra vez situaciones muchas situaciones ahí de bloqueos para continuar abierto ya sea con hacia el lado de uno con todos los con todos los jugadores abiertos o con el otro jugador interior por decirlo de alguna manera ocupando una línea de fondo esta es una situación más de pick and roll central en la que bueno normalmente suele ser un pequeño el que sale ahí para hacia hacia la línea de tres después de la continuación de lo grande pero pero bueno aquí vemos como es el propio ávila el que juega abierto para para distraer y llevarse los defensores y que sus compañeros puedan puedan castigar tanto con el tiro de tres como vemos aquí como en la penetración que hemos visto que hemos visto antes comenzamos ya con estas situaciones de series en transición en las que sacan a un pequeño lado contrario y a partir de ahí pues tienen diferentes diferentes series que van desde manos a manos a bloqueos directos a bloqueos directos al propio robbie ávila situaciones de indirectos tienen mucha riqueza táctica en este tipo de series que vemos aquí como de princeton en las que el grande pues aquí está en línea de tres recibe puede decidir ahí entre el codo y la línea de tres y a partir de ahí se dedican a jugar y a leer en función de las cosas que pueden ver de la defensa veis que tienen un montón de vamos a ver muchísimas muchísimas situaciones diferentes que comienzan de forma similar entonces pues bueno como seguimos aquí hablando de princeton pues creo que tiene me quería destacarlo porque porque le da muchísima riqueza al equipo es complicado defender cuando tienes que estar pendiente de que todos los jugadores rivales son capaces de lanzar de tres y encima encuentran esa continuidad en el juego que le da que le da todas estas series estas series de princeton es muy interesante sobre todo por la capacidad que tienen ellos de encontrar no en la ventaja cada vez en este tipo de lecturas porque no es sencillo por mucho que las tengas entrenadas al final tú tienes que hacerlas y jugarlas bien y bueno es que son capaces de jugar con pausas que no no van a toda velocidad que entienden y procuran leer la defensa que hace el equipo contrario para castigar como hemos visto en la imagen anterior con una puerta atrás entonces pues bueno dentro de que es un equipo que busca situaciones rápidas y castigar en los segundos primeros segundos de posesión pues les vemos que para conseguir esos tiros tienen muchos recursos muchos recursos tácticos como podemos estar como vemos ahora en esta en este en este vídeo a lo que quiere decir que bueno pues la filosofía ofensiva del equipo está clara que es jugar a muchas posesiones pero sin hacer locuras que haya dentro de él de la rapidez en el juego tiene que ver un orden no puede ser sólo anarquía y llegar y tirársela de tres como puede suceder en otros equipos y luego por último pues quería destacar pues como hemos dicho antes como no hay un referente interior sólido pues en la mayoría de sus ataques son muchos de ellos la disposición es prácticamente todos los jugadores abiertos pues me da igual que sea desde el uno contra uno que en esta situación de pick and roll como hemos podido ver ahora o de pick and pop la práctica totalidad de los jugadores está por fuera de la línea de tres entonces pues eso genera por un genera unos espacios que son un pelín diferentes porque al final tú te ves obligado a jugar a tirar de tres porque muchas veces cuesta superar esas defensas y estamos todos abiertos pero bueno como ellos buscan ese juego no no hay ningún problema así que es verdad que para mí en ciertos momentos creo que abusan de ese tipo de de filosofía por decirlo de forma de jugar porque bueno muchas veces cuando tú tienes el día acertado lanzando de tres puedes probar a castigar esas defensas que cada vez se pegan más se pegan más a ti entonces pues igual que la semana pasada y la semana pasada hace un par de semanas hablamos de colorado state y de su capacidad que tenía con varios registros para jugar que no siempre jugaban igual que eran capaces de jugar de diferentes maneras pues está indiana state sí que creo que en ese aspecto va un poco más justa porque abusa del tiro de tres incluso en momentos en los que creo que puede castigar de otras maneras o sea no no digo que esté mal ni que esté bien pero que bueno creo que llevan su filosofía un pelín al extremo tiene un poquito un poquito menos variantes también a lo mejor por el tipo de jugadores que tienen y pues también por el nivel o sea la indiana state por mucho que no les guste también es un nivel un poquito en teoría un poquito más bajo que el colorado state y bueno tiene lo que has dicho tú tal vez menos registros estábamos hablando antes también antes de empezar a grabar que bueno claro es un equipo que puede ser peligroso en el madness no mientras pongo el vídeo de nuevo puede ser peligroso en el panel civil madness sobre todo contra equipos con tal vez poco físico interior no saque robbie ávila no se cargue de faltas que no tenga que centrarse en defender mucho se podría decir de cierta manera pero que sí que lo puede pasar mal como la pasó frente a michigan state y fíjate michigan esté por dentro no tiene gran talento pero tiene gente física y eso ya provoca problemas eso es un punto más débil o sea la realidad es esa de hecho hay momentos en los que cuando ellos sufren interior se refugian hay un poco en una zona para intentar precisamente que la desventaja que tiene ávila pues no suponga un desgaste demasiado alto para él y para el equipo tanto tanto el día de especialmente creo que el de michigan este dice que se ponen en zona y bueno luego el día que pierden contra drake en su pista sufren mucho de la para parar al al juego interior de drake entonces pues es su punto más débil les valdría les valdrá para dar sorpresas en el madness y lo juegan desde luego porque por la forma de jugar que tienen pueden darle la sorpresa a cualquiera sea un equipo que sale a jugar posiciones cortas a tirar de tres y que si no le le pones en aprietos a nivel ofensivo ellos se encuentran cómodos pues pues pueden ganar a todos eso es así partidos de a ver quién mete más puntos ellos no van a tener ningún tipo de problema y y luego una cosa simplemente ya sabes que a mí me encanta hacerte preguntas y luego tú me contradices como tiene que ser como tiene que ser por supuesto pero me ha gustado o lo que más me ha gustado mira es esto de hecho los seis en transición el tema de príncipe príncipe esto es una cosa muy interesante porque de hecho hemos hablado de colorado state que también hacía lo podemos llamar series de princeton lo hemos hablado lo estamos hablando ahora con indiana state comentamos no la última vez ya que claro para digamos que esto es una cosa que tienes que entrenar pero también necesitas jugadores que sepan decidir sepan leer las defensas y no tienes tampoco este tipo de cualidad en tus jugadores te va a costar por mucho que entrenes pero mi pregunta hoy era iba por otro lado para mucha gente tal vez se piensa que digamos la clásica ofensiva la táctica ofensiva de princeton ha desaparecido mi pregunta son dos preguntas en uno la primero es eso cierto y lo que vemos son variantes que se han desarrollado después o sea no es el concepto primario de la ofensiva de princeton y segundo me tengo curiosidad en saber este tipo de ataque se utiliza también mucho en europa al menos las variantes de princeton o es algo más centrado en nsa la primera pregunta te digo que las series básicas se juegan mucho otra cosa es que con el baloncesto actual pues cada vez más se hayan incorporado pequeñas variantes como por ejemplo esta que acabamos de ver en la que el grande se abre o incluso antes hemos visto una en la que el pequeño bloqueaba a ávila para que el jugase como manejador en una situación de pick and roll o de medio pick and roll entonces pues sí que sí que vemos las series básicas de princeton pero bueno como todo evoluciona y se han ido incorporando cosas nuevas al final la princeton primaria como has dicho tú pues se queda un pelín corta para el baloncesto que se juega hoy pero no quiere decir que no sea válida en sus en sus básicos pero sí sí que sé sí que se juega tanto aquí en nca como como en europa quizás en europa no se juega series tan largas o que se inician tan largas pero pero sí que se juega hay muchos equipos que que lo hacen y bueno yo con un compañero con un entrenador que estaba antes en el club comentábamos mucho que había un equipo en liga femenina que lo entrenaba al lino que jugaba mucha princeton offense ahora está creo que creo que está en ferrol y sí que se le podían ver muchas ideas de princeton offense porque bueno el problema de esta forma de jugar es lo que nos dijimos el otro día y lo que has vuelto a repetir tú hoy que no son sistemas cerrados muchas veces requieren de lecturas entonces pues cuesta cuesta en educar a los jugadores para que aprendan son muchas horas de entrenar y de entender pues todas las las opciones que hay en este tipo de sistemas ofensivos y luego nos has dejado la pildorita defensiva no que lo que tú dices que es un equipo también que defensivamente por la falta de interior no lo has dicho que muchas veces para protegerse se ponen en zona a lo yo añadiría una cosa que hemos hablado con nacho no es sólo por defender es también porque de hecho si lo veis los partidos que los partidos que pierde indiana state normalmente rob y ávila se llena de faltas que también es digamos que yo creo que está ligado al tema defensivo él lo puede aprovechar en ataque como al vicio tú no sacando al jugador al pivot contrario que local en defensa es un chico que sufre que sufre porque bueno pues con el físico que tiene porque tampoco es un jugador que digamos pueda superar en cuanto a ser atlético no a muchos pibos contrarios y en defensa comete muchas faltas de hecho yo me acuerdo el partido frente a michigan state que creo que tú también lo has visto que se llena de faltas yo creo que hace dos faltas en tres minutos algo del estilo al principio y juega a poquísimo o a poquísimo ese partido de hecho la la cosa es que cuando se enfrenta a jugadores que son más físicos que él que le exigen un pelín de explosividad o de reactividad en determinados desplazamientos pues a él le cuesta claro cuál es el problema de que sufra a nivel defensivo es que él para la idea global del equipo en ataque es una pieza fundamental pero no no porque tenga la capacidad de anotar en esas situaciones de bloques directos abierto castigando que su defensor se quede hundido sino porque como vemos hemos visto en algunas de las series él recibe el balón y muchas veces lo que hace es en función de lo que hacen los cursos compañeros distribuir la bola y poner la bola donde más ventaja hay entonces pues ya no es sólo que defensivamente sufra sino que castiga al equipo cuando se carga de faltas a nivel ofensivo porque todos los minutos que está fuera de la pista son minutos sin uno de sus mayores referentes ofensivos no sólo para meter puntos sino para generar juego en la media pista de ataque sí que es cierto que prácticamente todas todas las jugadas que has elegido no sé si será casualidad el balón pasa por él no no es que es es pieza fundamental ya sea bloqueando ya sea con el balón es es como no te digo la pieza por la que gira todo el ataque porque eso no es una exageración pero sí que es una pieza fundamental sin duda alguna o sea ya no no sólo porque promedie no sé cuántos puntos estaba promediando creo que 15 o así eran pues ya hablo de memoria pero no sólo por eso sino por todo lo que es capaz de habilitar o las situaciones que es capaz de habilitar a sus compañeros y venga una última pregunta sobre este indian state y sobre los conceptos que nos has explicado los cinco abiertos estos los cinco abiertos volvemos a la mismo porque bueno princeton princeton en realidad es prácticamente casi cinco abiertos en muchas situaciones si esto de cinco abiertos si nos metemos un poco más en las cualidades de los jugadores esto sólo funciona si tienes cinco tíos que sean amenaza exterior evidentemente si no si tienes un jugador que no tiene amenaza exterior le flotan y los cinco abiertos no tiene espacio por dentro básicamente son más en mca que tienes que no hay 23 segundos y demás voy y estoy en lo correcto eso es así eso a ver a mí no me no me no me terminan de convencer este tipo de disposiciones de no digo que sólo jueguen cinco abiertos pero como que la mayoría de sus ataques están todos los jugadores abiertos a mí no me terminan de convencer pero lo que has dicho tú es completamente cierto o sea o tienes jugadores que son capaces de abrir la pista o si no es muy complicado porque como has dicho la defensa tiende a flotarte si tú no eres capaz de superar esa primera línea defensiva y no anotas pues las ayudas son más cortas entonces pues la gracia que tiene jugar con cinco abiertos es que todos tus jugadores son una amenaza exterior y entonces pues las ayudas del lado contrario como podemos ver por ejemplo en esta imagen están siempre fuera de la pintura porque están pendientes también de defender a su jugador porque es una amenaza exterior después necesitas este tipo de jugadores claro tú ahora a día de hoy en cualquier tipo de equipos de aquí en nca el entrenador busca a los jugadores para que se adapten a esa filosofía creo que cambie el año que viene y como no estén estos jugadores o como se le vayan un par de jugadores diga pues este año pasamos de tirar 40 triples por partido a tirar 20 y jugamos interior me cuesta creerlo o sea si juegan así es no sólo porque tienen ese tipo de jugadores sino porque su entrenador cree firmemente en ese tipo de de idea ofensiva pero sí 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 está está claro que tienes la forma de abrir el campo con una amenaza exterior regular solvente y sólida o si no es muy difícil jugar cinco abiertos mira has tocado vamos a cambiar el vídeo ya has tocado un tema muy interesante que yo creo que también lo hemos resaltado alguna vez en el pasado pero claro estamos hablando de qué muchas veces se dice que la necesidad es una liga de entrenadores y creo que has dado en un punto clave y es que el entrenador también por la manera en la que digamos fluta y demás ha entrado en su librillo que también sucederá en europa pero claro yo sí que es cierto que en la nca no se ven muchos cambios de estilos de juego o sea calipari sigue jugando a lo que jugaba hace 25 años bueno la zona de jimbo antes estuvo jugando a zona durante 40 años dan harley en yukon este juego de yukon no es nuevo lleva mucho tiempo jugando todos los equipos de dan harley cuando a esto mi cronin es un entrenador defensivo con los mismos conceptos que aplicaba en cincinnati o sea es es una es parte no del encanto o bueno para mucha gente a lo mejor que no le gusta que con una competición sea de entrenadores y prefiere que sea de jugadores no es una es parte del encanto de la liga y es que cada uno tiene su librillo y es que en la nca no hay manera de que le quites el librillo o sea porque claro como consigue jugadores transfer portal reclutamiento de instituto en quien se fijan pues en los que en los que se vayan a centrar en tu juego dan harley no va a pillar a ciertos jugadores con poca iq o con pocos problemas de entendimiento de los juegos se podría decir sin embargo calipari se lo puede permitir me refiero siempre cuando sea un talento desorbitado que pueda encontrar sus situaciones para él pero bueno esa es la gracia para mí del college no 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 debería de ser algo negativo pero no es una forma estupenda de vender esta competición en la que tenemos equipos que bueno juegan algo diferente aunque sí que es verdad que como ya hemos dicho alguna otra vez cada vez menos los equipos tienden a jugar muy parecido con conceptos muy similares pero a medida que vas alejándote de las power six como pueden ser una esta indiana state o colorado state que vimos la última vez pues sí que encuentras pequeñas pinceladas que hacen de esos equipos diferentes y más atractivos de ver a ver los entrenadores evolucionan a lo largo de los años no 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 es lo mismo defender en zona hace 40 años que defenderlo ahora básicamente porque el campo aunque sea a medida las las distancias sean las mismas o las el espacio sea el mismo pues los jugadores tiran de más lejos son capaces de coger el balón más arriba entonces hay como han aparecido líneas de pase y capacidades anotadoras muy diferentes a las que había hace 10 años o 15 es que tampoco hace falta irme antes de a los 40 entonces pues el baloncesto ha tenido una evolución bastante grande en los últimos años y aunque tengas tu librillo si tienes tu librillo y no te adaptas pues estás condenado al fracaso y eso es eso es una realidad entonces pues bueno sí que hay equipos no sé si diría que es una competición de entrenadores pero desde luego hay entrenadores que han marcado época y que la van a seguir marcando por su forma de jugar y por eso esos estilos particulares que ellos que ellos tienen claro yo cuando digo entrenadores también hay que tener en cuenta la idiosincrasia de la competición y es que los jugadores como mucho y ahora ya ni eso las grandes leyendas están 3-4 años pero claro los entrenadores se quedan 20-30 o sea los grandes entrenadores Bobby Knight, Coach K, Dean Smith en North Carolina aunque parezca que no pues es probablemente mucho más leyenda de la universidad Dean Smith que Michael Jordan podría serlo desde luego nadie está por encima de Coach K ni lo va a estar claro claro, eso me refiero que por eso me refiero que es de entrenadores desde el hecho de que en realidad los que se mantienen los que siempre están ahí son los entrenadores porque pues nadie es lo mismo la idiosincrasia de la competición claro esto es una diga si la quieres catalogar de formación en el que jugadores como muchos se quedan 4 años no les da tiempo a no hay suficiente tiempo para convertirse o compararse a esas leyendas de 20-30 años que son los entrenadores si, eso es imposible desde luego tú puedes marcar una parte de la historia de la universidad como han hecho muchos jugadores incluso en poco tiempo en un año solo eh pero sí, no se puede competir contra 20 años de legado que muchas veces es lo que hablamos o sea, es lo mismo que ha pasado en Gonzaga para mí es crear cultura y eso que este año Gonzaga está como está, ¿no? que es el año que menos dominadora está pero bueno esa capacidad de crear cultura dentro de una universidad como entrenador yo creo que no o sea, sería lo que más de lo que más orgulloso me podría sentir mucho más allá de de los campeonatos o de las victorias de conferencia o de tus victorias totales si tú eres capaz de crear algo que a lo largo de muchos años sea efectivo te permita crecer sea reconocible y que cuando vean cuando vean ese equipo asocien a ese equipo a tu imagen como entrenador pues yo creo que no se puede aspirar a mucho más en la carrera de un entrenador el ejemplo de Gonzaga es bueno por cierto que imagínate en el peor de los casos no irá al Madness en el peor de los casos a lo mejor no va al Madness por primera vez en no sé cuántos años pero yo creo que nadie duda de que el próximo año sí van a eso me refiero eso es cultura tú puedes tener un año malo pero el año malo te recupera pronto muy bien Alex pues lo vamos a dejar aquí el Deep Cats de esta semana hablando de Indiana State y de todo un poco hemos tenido un Deep Cats muy completo la verdad creo que es el día que menos hemos hablado del equipo que tocaba pero bueno bueno hemos estado 20-25 minutitos de Indiana State pero creo que creo que ha estado bien hablar también me gusta me gusta este concepto le vamos a invitar a la gente a a quien nos vese preguntas de este estilo algo que para más de entrenadores que nos haga preguntas sobre NCA a lo mejor con comparación con otras competiciones o como no sé lo que queráis y no me importaría si queréis si tenemos preguntas Alex nos pasamos los 10 primeros minutos echándole un vistazo a esas preguntas y luego ya entramos con el equipo el equipo de la semana sin problema que todavía estoy esperando que me des tú una una recomendación como no ya sabes que yo en ese aspecto te dejo siempre lo que tú creas o como las te guste salvo como ya va a pasar en alguna ocasión que haya un equipo que a mí no me guste y lo vete entonces ahí sí que sí elegiré yo vale vale bueno yo que la gente lo sepa yo te pongo normalmente tres además intento que sean tres equipos que con mi conocimiento limitado por lo que les he visto son diferentes o sea que no son equipos parecidos los tres y bueno tú eliges voy a intentar voy a intentar a ver si consigo algo interesante por ahí es difícil porque me quiero traerte algo que tú digas esto es diferente aquí ya estamos hablando de algo interesante a ver siempre hay cosas que ver todos los equipos las tienen hay algunos más otros menos con algunos es más fácil que con otros pero como hemos dicho siempre a la hora de hacer este DeepCats la idea es acercar el baloncesto universitario a toda la gente posible y oye todos los baloncestos entran exacto 363 vamos estos hay como para no ser especial Alex tal cual alguno tendrá que haber nos vamos a alguna conferencia baja a ver qué cosas hacen oye pues muy bien Alex muchísimas gracias de nuevo por preparar el vídeo por explicarnos los conceptos ofensivos de Indian Estate y por contestar a todas las preguntas que te he formulado yo y que te han formulado a través de los comentarios así que nada nos vemos en dos semanas y a todos vosotros los que nos habéis visto los que nos escucháis ya sabéis dejarnos comentarios o dejarnos preguntas más relacionadas con el nivel táctico técnico cosas de entrenadores podemos resumir para que Alex nos la conteste en la próxima edición de DeepCats y nada lo vamos a dejar aquí mañana FIBA Invasion con Nacho y Jordi y estamos ya 10 de febrero no os quiero decir nada pero nos quedan cuatro semanas de competición y como Nacho y yo decimos normalmente cuando decimos estas cosas nos entra un bajón tremendo pero este año tenemos muchas más ganas de Madness que nunca porque claro acordaros Nacho y yo nos vamos a Brooklyn a la primera y segunda ronda del Madness nuestro Insider David va a estar en Memphis que habrá conexión en directo en Memphis Nueva York durante ese Madness además jugando partidos los mismos días a la misma práctica horas parecidas Insider y yo nos vamos a Phoenix a Glendale a la Final Four que va a ser una cosa tremenda he visto imágenes del estadio 70.000 personas allí tenemos acceso Alex no sé si te lo he dicho vamos a tener acceso también a ruedas de prensas que se van a dar cuando den los premios de mejor jugador del año mejor entrenador del año y demás completita completita el fin de semana y noticia de última hora estamos a pensar pero también hablando de Indiana State nuestro Insider ya sabéis que vive en San Luis ¿qué torneo de conferencias o juega en San Luis? el Arts Madness de la Missouri Valley pues hemos pedido también acreditación para que nuestro Insider vaya allí y ya hemos hablado como tenga acreditación también hacemos conexión en directo el domingo en la final con San Luis así que así a cabo para no seguir College 360 ¿verdad? joder madre mía como para que no queramos que llegue marzo y que pase febrero rápido ¿quién lo iba a decir? bueno Alex lo he dicho un placer como de costumbre y nada todos vosotros ya sabéis darle a me gusta dejaros comentarios para Alex suscribiros al canal en YouTube al podcast en Evox en Spotify y mañana volvemos con el FIBA Invasion hasta luego chao